En el Auditorio Juan Rulfo, dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018, se realizó una lectura polifónica por las ganadoras del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo conocía a Sor Juana, pero no la conocía a profundidad. Y entonces, conocerla y encontrar en esta mujer de tantos siglos atrás, el eco de mi corazón, el eco de lo que se siente cuando uno transgrede cierta norma y sentir esa conexión tan profunda con alguien tan lejano en el tiempo. Me pareció, esa es la magia de la literatura, nada menos. Entonces, ya el premio tomó para mí otra dimensión. Y como dice Laura, aquí cuando te ves con estas maravillas de mujeres y las boís, es sentir que realmente deberían haber mucho más premios para demostrar que tan buenas somos las mujeres, y que somos una maravilla. En la lectura polifónica moderada por Daniel Centeno, participaron Yoconda Belli, Nona Fernández, Ana García Bergua, Margo Glantz, Tatiana Lobo Viejo, Angelina Muñiz-Uberman, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Cristina Rivera Garza, Cristina Sánchez Andrade y Clara Uzón. La verdad es que quizá hoy, más que nunca, me doy yo cuenta de lo que es haber recibido este premio. Porque al verme aquí rodeada por estas mujeres portentosas y tener en mente lo que ellas han escrito, lo que han pensado, lo que han significado, me doy cuenta que, para utilizar una palabra que mencionó Claudia, constituimos una sonoridad muy poderosa. Las escritoras indicaron que Sor Juana Inés de la Cruz no fue únicamente una poetisa y dramaturga, fue feminista y gran luchadora, sobrepasando grandes dificultades para escribir. Por ello, coincidieron en que recibir este premio les motiva a seguir en la lucha por conservar el poder de la palabra. Notimex. La subiré a la gerencia.